Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. El Club Toluca reforzó su zona defensiva con la llegada del colombiano Oscar Vanegas para el turno de apertura 2021 de la Liga MX, que inicia el 22 de julio. Vanegas se une al paraguayo Brian Zamudio y al español Ian González como los nuevos integrantes del Deportivo Toluca. Es un defensor con fortaleza y juventud, de pierna educada e instinto de gol. De Colombia para el infierno, bienvenido Oscar Vanegas, publicó el viernes del Toluca en su Twitter. Defiende, se impone y ataca, viene con su juego, alegra el ritmo de vallenato, agregó. El defensor de 25 años llega a Toluca desde el Club Patriotas Boyaca, de Colombia, donde también ha jugado para Alianza Petrolera y Real Santander. Todavía no está definido el plantel en sí, estamos cortos en gente de la línea defensiva y queremos fortalecer esa línea. Se sigue trabajando en el tema de los refuerzos y hay que tener paciencia. Lo bueno es que el equipo está bien, dijo en videoconferencia el director técnico de Toluca, el argentino Hernán Cristante. Y bueno, anteriormente se había dicho que ya teníamos un refuerzo asegurado, y es este. Pero aún falta uno más por anunciar. Veremos si es que se completan las negociaciones. El siguiente refuerzo sería de carácter ofensivo para acompañar a Robben Zambuesa y compartir esa carga en el ataque.